y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Enzo Agustín Lozada Carbone. Mesa técnica de sonido, Rubén Dario Sánchez. Mesa técnica de streaming y redes sociales, Débora Ortiz. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Con fiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full, que te permite volar por la red. Nosito Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasron y SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Se acerca el día miércoles y llega con cambio de tiempo en gran parte del país. Con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. Es más, cerca de 10 provincias de nuestro país se encuentran bajo alerta amarilla por este fenómeno. Una situación que se va a dar en gran parte del área central. También abarcando al norte argentino con la rotación del viento hacia el sector sur. Haciendo que descienda las temperaturas máximas. Sin embargo, algunas provincias se preparan para otra jornada de calor. Con máximas de entre 30 a 33 grados en horas de la tarde del día miércoles. De momento nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Que durante la madrugada y la media mañana. Seguirán desarrollando algunas lluvias y tormentas de variada intensidad. Que se van a estar desplazando desde el oeste hacia el este bonaerense. Alcanzando también a Capital Federal y alrededores. No es un dato menor de que la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla. Por el fenómeno que les comentaba recién. Las tormentas fuertes que pueden incluir la ocasional caída de granizo. La abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Y las fuertes ráfagas del viento del sector sur. Que se van a hacer sentir durante el mediodía y hacia la tarde. Así que ojo con lo que dejamos en el exterior de nuestros hogares. Este viento sur va a hacer que descienda la temperatura. Máximas de entre 20 y 22 grados en el oeste bonaerense. Y una situación muy similar si nos vamos hacia el este. Estas lluvias tal como les decía. Y tormentas que se van a estar desarrollando. Se pueden dar durante la madrugada a la media mañana. Pero las mejoras en el tiempo recién hacia la tarde o noche. Con la nubosidad en disminución. Gracias a la acción del viento del sector sur. Que va a hacer que comience a abrirse el cielo. Y quede una jornada un poco más soleada de cara al día siguiente. Y les recuerdo si necesitan más información. Se pueden dar una vuelta por infoclima.com. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre un placer. Muchísimas gracias y los veo en la próxima. Muy buenos días. ¿Cómo están? Acá arrancamos de a poquito la mañana. ¿Cómo cuesta con esta lluvia que invita a quedarte en casa? A quedarte tapado. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer el programa. Así que tempranito. Acá estamos en el estudio. Bienvenidos sean todos a Tiempo Compartido. En este caso ya estamos en el capítulo 5301. Hoy es miércoles 26 de octubre. Y de esta forma arrancamos de a poquito la mañana. Bueno, saludamos al equipo que forma parte del programa. A Débora Ortiz. Debbie Buendía. Está ya en lo que es el área de streaming de la transmisión en vivo en YouTube y Facebook. A Darío Sánchez, también nuestro operador técnico. Darío Buendía. ¿Cómo estamos? A Alfredo también que está en Coronel Dorrego. Ciudad que ha sido declarada hermana de Navarro. Belén también que se encarga de mantener lo que es la limpieza de la casa. Espectacular. Y también, bueno, a todos aquellos que nos acompañan todos los días desde el otro lado. Desde sus casas, desde sus trabajos. Así que para nosotros es un gusto que nos elijan todas las mañanas. Arrancamos de a poquito entonces el programa. Haciendo referencia principalmente a la lluvia. ¿Cómo es que viene la situación climática? En cuanto al registro de lluvias de la zona de Navarro. Puntualmente en la planta urbana han caído 7 milímetros. En los alrededores, en Almeida, han caído 5 milímetros. En los Nogales 5 milímetros también. En Carboni también 5 milímetros. En Lobos, por su parte también, en la que es la zona urbana, 4 milímetros. En Mol 10 milímetros. En Estancia San Ignacio 17 milímetros. En la Junta de JJ Almeida 7,5 milímetros. En conclusión, en Navarro, en lo que es planta urbana, a lo largo de la noche, transcurso también de las primeras horas de la mañana, han caído 7 milímetros. Se previa que iba a caer un poquito más, creo que cerca de los 10, pero bueno, algo es algo. No es mucho, sabemos que falta, que falta mucha agua. Pero bueno, algo es algo. La temperatura actual en Navarro es de 17 grados. La sensación térmica es idéntica. Se espera lluvia débil para el transcurso del día. Hay un 90% de probabilidad, según Meteorred, de que caigan 16 milímetros. Sí, es un dato bastante importante. Sin embargo, está previsto que esto suceda ya llegando más cercano al mediodía. A lo largo de la mañana de estas primeras horas, estará presente la lluvia débil. Y a medida que vaya comenzando el día, ya llegando al mediodía, cerca de las 12 de la 1, ahí puede que inicie con un poquito de más fuerza la presencia de lluvia. Pero bueno, sabemos que puede ser totalmente modificable, porque si hay algo que no nos sorprende ya a esta altura, es el clima. La temperatura máxima esperada para el día de hoy es de 23 grados. La mínima, 17. El sol ha salido a las 6.01 y se pondrá a las 19.21, lo que da una duración del día de 13 horas y 20 minutos. La humedad está al 92%, está altísima. Y el viento corre a 35 kilómetros por hora. ¿Cómo viene mañana? Mañana un día espléndido. Dejamos atrás las lluvias, mucho sol, 26 grados de máxima, 13 grados de mínima. El viernes, 29 grados de máxima, 15 grados de mínima. Va a estar bastante primaveral, tocando picos de 30 grados. Y ya llegando el sábado al domingo, se prevé que pueda volver a caer alguna gota, pero también bajo el término de lluvia débil, no mucho más. Así que repito, la temperatura actual en Navarro es de 17 grados. La sensación térmica es idéntica y se esperan para el día de hoy máximas de 23 y mínimas de 17, que es lo que estamos vivenciando en este momento. Nuestra agenda dice que estamos en calle 30, número 436, entre calle 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Podés escuchar nuestra programación en vivo, sintonizando la FM 90.5 en Navarro Centro o la FM 92.1 en Villa Mall y Las Marianas. Y agradecemos, como siempre, el trabajo que hacen todos los días Carlos Tierno y Diego Rigiardo para que ello suceda. Tenemos nuestra página web, que la encontrás en Google, tipeando www.nvralaradio.com De esa forma, desde cualquier punto del globo vas a poder escuchar la radio en vivo. Después tenemos en Facebook nuestra fanpage, que es nvralaradiofm90.5 Ahí salimos vía streaming, así que no solamente nos podés escuchar, sino también ver. Tenemos nuestro grupo privado de Facebook, que es nvralaradiofm90.5 En Instagram y Twitter nos encontrarás con el mismo nombre. También te podés cargar la aplicación de la radio, nvralaradiofm90.5 También es el nombre, de forma gratuita desde tu celular. Eso también va a permitir que estés donde estés, puedas seguir la programación de la radio en vivo. Y por otra parte, tenemos nuestro canal de YouTube, que también te da la posibilidad de ver el estudio. No solamente escuchar, sino también ver. Estamos como nvralaradiofm90.5 Y si te suscribís, que es de forma gratuita, la misma aplicación te va a enviar una notificación cada vez que nosotros subamos contenido. De esa forma, vas a estar al tanto de todo lo que suceda en la radio permanentemente. Nuestros teléfonos. El teléfono fijo es 430-345. Y los Whatsapp son, el Whatsapp dedicado a lo que es la producción periodística, si querés mandar algún mensajito de cumpleaños o coordinar algún tipo de entrevista, es 2227-53-9856. El teléfono, que es apuntado a lo comercial para promocionar tu negocio, tu emprendimiento, que lo maneja Débora, es 2227-53-2544. La agenda semanal dice que hoy miércoles, 20-30 horas, hay clases de tango en el club atlético de la mano de María y Quique. Y también hay talleres municipales de folclore, ritmos latinos, cocina celíaca y velas de soja. Ayer Patricia Caporale nos dijo que el taller que ella promociona, que inicialmente estaba los martes, ha pasado a los días miércoles. Así que la agenda queda compuesta por talleres de folclore, ritmos latinos, cocina celíaca y velas de soja. Son los talleres promocionados por la Municipalidad de Navarro. Asimismo, si extendemos un poquito más la agenda, decimos que en el día de ayer ya arrancó la competencia de los Juegos Nacionales Evita. Pedro Maluéndez consiguió el subcampeonato nacional en los Juegos Evita en lanzamiento de la bala intelectual Sub-18. Así que felicitaciones para Pedro, que hace días nomás ha estado aquí con nosotros en la radio y nos hablaba un poco de los nervios por dicho campeonato, de la ansiedad también. Teniendo en cuenta que hace muy poquito también llegaba de Mar del Plata junto a todo el equipo que también estuvo disputando allá. Por su parte, el equipo de futsal femenino Sub-14 le ganó el primer encuentro 2-0 a Salta. Mercedes Diz y Liz Mazzoni sí fueron quienes han hecho los goles. Y de esa forma han podido pasar a la próxima instancia en la cual les han ganado a Santa Fe 3-1 y de esa forma han podido pasar a cuartos de final de los Juegos Nacionales Evita. En este caso los goles fueron marcados por Mercedes Diz, dos goles de Mercedes y un gol que ha sido en contra. Así que las chicas siguen en camino todavía, ya están en cuartos de final. Así que todavía quedan un par de días de competencia y les deseamos todos los éxitos a las chicas de futsal, a Pedro y a todo el equipo navarrense que está jugando los Juegos Nacionales Evita. Asimismo decimos que este fin de semana llega sin reserva la primera feria gastronómica de Navarro, este domingo 30 de octubre a las 12 horas en la Plaza San Lorenzo. Como es el cronograma consta de lo siguiente, a las 12 horas está la apertura, a las 14 horas hay una charla sobre veganismo dictada por Dana Logroño y un taller de cocina celíaca para niños de la mano de Celeste Zamborain. A las 15 horas hay una charla de la mano de Eula Utep sobre comida orgánica, a las 16 horas habrá show de la escuela de danzas Atahualpa Yupanqui, a las 16.30 horas habrá show de los navarreros, a las 17 horas charla sobre gastronomía por Fernanda de La Fernanda y también nuevamente taller de cocina para niños de la mano de Celeste Zamborain. A las 18 horas show de Cera la Paranoia, a las 19 horas show de Motherfunker, a las 20 horas charla nutricional con alimentos para celíacos por Felipe Pájaro y Laura Trejo y nutrición integral por Marilina Verón. Y a las 21 horas por último cierra esta linda jornada doble impacto con su show. Así que repetimos, este domingo 30 de octubre a las 12 horas llega sin reserva la primera feria gastronómica de Navarro que se va a realizar en la plaza San Lorenzo. De esta forma, ya viendo que está nuestro invitado del otro lado del estudio, arrancamos de a poquito nuestra agenda, la cual empieza con nuestra frase del día, aquella que sacamos de nuestra bolsa aleatoria de frases, que dice así. La vida no se ha hecho para comprenderla sino para vivirla. Una frase que a mi criterio es bastante comercial, que la podemos encontrar en distintos lugares, pero que sin embargo me parece a mi criterio que es correcta. Así que bueno, invito a todos aquellos que compartan su opinión aquí en la radio y juntos hagamos un análisis entonces de la frase que ha sido seleccionada para hoy. La vida no se ha hecho para comprenderla sino para vivirla, dice George Santana, filósofo y escritor español. Hoy es miércoles 26 de octubre, estamos en tiempo compartido, capítulo 5301. Farmacia de turno hoy miércoles 26 es Farmacia Trezeguet de calle 22, número 380, entre 107 y 109. El teléfono es 420 027. Desde las 20.30 horas toma el turno Farmacia Daino de calle 16, número 829, entre 117 y 119. El teléfono es 430 418. Arrancamos de esta forma entonces nuestra mañana diciendo que, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milaros Ferreira, Padre Juan Carlos, Isabel López, Eid López, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Saunders, Rosa Lazarte, Esther Maidana, Walter Saunders, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Para pedir un turno, para donar sangre, te puedes comunicar al 2272 40 0706. Saludamos como siempre a nuestros amigos, fieles oyentes de la radio. Entre esta lista se destacan Elsa Tumini de Albano, Violeta Martínez de Maguire, Alfredo Petizo Gómez, Chiche Fersola, Nilda Causade, Diana Vega, Raquel Ibarra, Silvia Vega, Tomasa Vicente, Elena Montenegro, Olga Ferreño, Karina Pisolato, Delia Tierno, Miguelina Ledesma, Daniela Abbas, Raúl Finucci, Dora Gallo, Cecilia Jaureguizar, Elsa Falabella, Titi Falabella, Tito Russo, Elena Larcón, Luzmila Iravide, Blanca Boquín, Mi Manacor, María Pérez, Jorge Castro, Claudia Lombardo, Silvia Garate, Ofelia Viñales, Tita Mustafá, Susana Montenegro, Alicia Pulenta, Norma Falabella, Juana Vásquez, Mariela Roldán, Juan Carlos Parenti y Carmen Chacón. ¿Cómo haces para formar parte de esta lista? Nos escribís al 2227 53 98 56 y nos decís chicos, yo los escucho todos los días, al menos un ratito a la mañana y de esa forma nosotros te agregamos a esta lista para que te saludemos todos los días de forma rutinaria. 26 de octubre, la agenda dice que cumplen años. Nazarena Barilari, una amiga que ha pasado también a hacer la foto, así que Naza te mando un beso enorme y te agradezco también por darte la vueltita en la radio, por la radio ya hemos compartido la foto, ha venido con Santina, con su hija, así que hemos hecho una fotito hermosa y ya hemos publicado también en Facebook, en Instagram, e invitamos también a todo cumpleañero, a toda persona que tenga ahí un evento entre manos, a que se sume a la foto de la mañana junto al equipo, que la idea es justamente que aquellos que no están interiorizados, capaz en el mundo de la radio, se puedan dar una vueltita a conocer el estudio, conocer el equipo y bueno, publicar todos juntos una foto en las redes sociales. También están de festejo Mario Buldini, Marta Capeta, Darío Fersola, Milagros y Zeta Giudici, Mario Crespi, Pelusa Boquín, Emilce Cosoli de Barreira, Enzo Germán Manrique, Serena Tesari, Claudio Cironi, Pablo Verón, José María Barreira, Sebastián Roldán, María Belén Galnares, Mauricio Aielo, Soledad Montenegro, Nati Marchetti, Ana María Torres, Mónica Correa, Ricardo Baez, Cami Hanon, Alejandro Martínez Bedini, Miguel Soriano, Josefina Fanucci, Mabel, Esquilario de Rato, Franco Arias, María Rosa Cabello de Tolosa, Marilín Dorado, Analia Lardapide, Maximiliano Garret, Lucas París, Viviana Salinas, Villiana Salinas, Dilan Moya y Vero Berqui. Saluditos que han llegado. El primero dice así, buenos días, equipo de NBR 90.5. Hoy queremos desearle un muy feliz cumpleaños a Elda Cosoli. Le deseamos que pase un hermoso día de parte de Adolfito y Silvia. Así que ahí está entonces el saludito para ella. Y también ha escrito Liliana Felipetti que dice, Chicos, yo los escucho todos los días, así que será un gusto entonces agendarla en nuestra lista de fieles oyentes. Por su parte, la agenda dice que hoy, 26 de octubre, el Santoral es San Evaristo, Papa del Siglo II. Y el 26 de octubre del año 1891 se fundaba el Banco de la Nación Argentina. Muy bien, esa ha sido entonces nuestra agenda completísima. Y en minutitos nomás vamos a tomar el café con nuestro invitado que ya está listo. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.